Agustín Castillo, bueno, participando de las jornadas de arroz en la provincia de Corrientes, una provincia que, según dicen sus productores, se prepara para una campaña de siembra récord en función también de las condiciones que le está ofreciendo hoy por hoy el mercado. Sí, a ver, si está dando una combinación de varias cosas, no solamente en Corrientes, sino en la región en general. Tenemos por un lado un mercado con precios muy alentadores, ya veníamos con este segundo año con precios que son realmente, que están muy por encima de los promedios históricos, y enfrentando una situación climática también que ayuda con una niña leve, que todo eso implica, para el arroz especialmente, la posibilidad de que los materiales puedan expresar su potencial. Entonces, en este escenario de buenos precios, clima favorable, y venimos de agua bien acumulada en toda la región, digo, en reprecios especialmente, corridos tal vez con no tanta agua, pero sí suficiente, la verdad que alienta mucho a sembrar un poco más. Quien ya venía sembrando se anima a grande superficie, e incluso está pasando de que algunos productores que se habían alejado del arroz, que tienen la estructura, puedan volver. Mencionaba usted en su charla el hecho de traer nuevos productores, porque también en esto se está dando, por lo menos acá en Corrientes, que tal vez pocas empresas concentran gran parte del territorio de siembra, pero no se han incorporado nuevos actores al mundo del arroz. Bueno, ese proceso de concentración, si querés llamarlo, yo llamo que es un ecosistema que va perdiendo diversidad. Es un fenómeno que pasa en casi todo el mundo. En algunos lugares se hace más evidente, y particularmente el arroz aquí en Corrientes se ha notado y se hace muy evidente. Yo creo que un enorme desafío que tenemos que pensar, no solo los gobiernos, sino también las organizaciones gremiales de productores, las organizaciones del Estado, digo, tecnológicas, INTA, con etcétera y demás, digo, tenemos que pensar en la posibilidad de incorporar nuevos jugadores en el sistema Orisicora. Es algo que vengo pensando hace tiempo, y que, digo, mientras estamos pensando no cómo evitar que se vaya gente, no solamente eso hay que evitar, y a incorporar nuevos productores. ¿Cómo? Y el desafío es muy grande, pero yo creo que tenemos que pensar en eso para aumentar la diversidad del ecosistema de producción. Clima, agua y contexto mundial favorables. ¿Qué necesita por parte del Estado Nacional respecto de medidas que acompañen esto, que son datos alentadores para el sector? Mirá, los precios yo creo que no van a ser tan buenos, y después lo podemos charlar más detalladamente, pero no van a ser tan buenos como estos últimos dos años, pero sí te diría, en relación a mi pregunta, lo que tenemos que pensar de distintos espacios, y digo, no solamente de los gobiernos, es cómo brindar marcos estructurales que permitan al productor expresarse, desarrollarse y demás. Viene del lado de la logística, sin duda, caminos, puertos, claro, financiamiento también si hay, bueno, pero el sector privado también tiene que dar financiamiento. Los bancos tienen un rol fundamental en esto. Entonces, digo, tiene que hacer una cosa, si es que uno quiere, muy ambiciosa, pero mancomunada. No depende de uno, depende de una interacción de muchas cosas. Y los gobiernos también tienen que estar. Puntualizaron acá, y vos también referenciaste el tema, bueno, tema puerto, tema hidrovía, y la posibilidad de poder pensar efectivamente a futuro, poder sacar vía hidrovía Paraná-Paraguay, el arroz que se produce en esta parte del país. Sí, yo creo que es algo que tenemos que pensar. Paraguay lo hace muy bien en todos sus productos, no solamente en arroz, lo hacen obviamente en la soja, lo hacen en el maíz. Digamos, si Paraguay lo puede hacer y está al lado, ¿por qué no nosotros? ¿Son los que llevamos mucho tiempo perdidos en esto? Seguramente. Creo que hay muchas cosas que en estos últimos años, sin poner fechas, pero creo que se sobreentiende, en las cuales estamos pauperizados. Estamos produciendo prácticamente lo mismo a nivel país, el PBI, en granos. Entonces, digo, estamos como con el cerebro anestesiado, y como que se nos fueron un poco las ganas y la ambición de pegar saltos hacia adelante. Yo creo que la reunión de hoy, de las jornadas de hoy, de la asociación Correntina Plantadores, es un nuevo impulso que tenemos que aprovechar, y tenemos que aprovechar la inercia que acá se genera. Te pido por un dato que mencionaste hoy en la charla. ¿Cuántos puertos operativos cargan granos para exportar desde Paraguay? ¿Y cuántos puertos operativos cargan granos o arroz? Bueno, en Barcaza, decimos. No, bueno, en Barcaza operativos puertos hay un montón en Paraguay. Sobre el Alto Paraná, en granos en general, digo, ¿no? Arroz puntualmente hay cuatro o cinco puertos, pero granos hay sobre el Alto Paraná, pero hasta Iguazú hay un montón, varios puertos, digo, Paredón, Encarnación, San Juan Bautista, digamos, hay un montón. Después, y arriba la represa, ¿no? Claro. Y después sobre el río Paraguay, Asunción es un complejo de puertos que cargan granos y cada vez hay más. Entonces, y nosotros no, ni Barcaza de Granos ni Barranqueras podría ser llegado el caso, pero nos queda mucho por hacer. ¿Quiere decir que corrientes con un puerto granelero o para sacar arroz vía puerto podría ser una opción interesante? Es una opción, es una opción. No me gusta afirmar taxativamente cosas. Es una opción para que se debe evaluar, sin dudas. ¿Cuáles son las opciones de carga, el lugar, el origen? Bueno, es lo que hay que estudiar. Pero lo que estoy seguro es que no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando cómo otros juegan. Porque ya es una ventaja estar aguas abajo de la represa en cuestión del costo de los... Sin dudas, sin dudas. Igual no es determinante, no es tan determinante como uno pensaría. Lo que sí te diría es que sí, estamos aguas abajo, se puede hacer, sí. No hay que quedarse... A ver, no tenemos que esperar que las soluciones vengan mágicamente. Tenemos que buscarlas nosotros.